En este momento me está diciendo que a la salida de aquí del Casa del Coordinador Nacional de la Unión Patrónica de Cuba, salió y no se encontraba ninguna patrulla cerca, pero bueno, había una gente vigilando, como siempre es acostumbrado, vigilar la casa en Casa de José Anel. Y salió y fue apresada y reprimida por la policía política con una patrulla, cuando fue traducida hacia Mella, y allí Mella fue puesta en prisión en un calabozo, donde le explicaban a ella de que... Ella explicaba donde no tenía que decir nada de lo que existía dentro de la casa de José Anel, con un pequeño interrogatorio para saber los movimientos que nosotros hacemos. Ella rechazó la comida ante todo y explicaba nuevamente que no tenía que decir nada. Fue presa, puesta en prisión de nuevo hasta varias horas de esta... del día de hoy, aproximadamente alrededor de la una de la tarde. Y dijo una vez más que no quería decir nada y que ella iba a seguir marchando y marchando y yendo hacia la Iglesia del Cobre todos los domingos, asistiendo como dama de blanco, con el cumplimiento que tienen con la patria y por la libertad de los presos políticos. Le explicaban también acerca de un cartel que ella tenía sobre la Unión Patriótica de Cuba y por qué lo tenía pegado en su casa, donde un miembro del Partido Comunista que la estaba chequeando y le preguntó también como incumplimiento de que realmente la seguridad... la seguridad le explicaba por qué tenía ese cartel y ella explicó de que el cartel lo tienen porque representa la Unión Patriótica de Cuba y que seguirá firmes marchando los domingos... Y le preguntan, ¿dónde te dieron? Bueno, ella explica que cuatro agentes de las policías... Hombre, 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 que eran hombres, le dieron un golpe en el pómodo derecho y entonces fue conducida violentamente dentro de la patrulla y conducida a la estación municipal de aquí, de Meina. Donde ella, ¿ya? Ya, claro, no lo voy a estar. Donde ella, ya, claro, no lo voy a estar.